Están bien tu torneo, o sea Empezamos con esta partida Player Alotech Contra Nero Así, damas y caballeros Comenzando la partida entre el líder de la Orsic y la Nero Hemos visto uno de los Con los atos más prometedores de este campeonato Ahora haciéndole un buen parry contra un Líder Alotech que viene totalmente on fire Con su link que clasificó Sin ningún problema a la winner Semifinal Ahora si, comenzando aquí damas y caballeros El gran Nero, un gran sinfín de problema Pero el gran rango de la espadita de link Le da bastante Bueno, una desesperanza que acaba de perderse Porque la respuesta de Nero fue bastante abayasadora Y obviamente Nero puede quitar ese stock Y no es para menos Vimos como en todas las partidas Que Nero jugó en stream Ha hecho una masacre No ha permitido que nadie le quite un stock hasta ahora Pero bueno Pero bueno, aquí vamos Si es que el Ayer puede sacarle uno al menos Así que damas y caballeros Esperemos aquí a ver como termina Se volviéndose este match Que termina siendo un mal comienzo Para el señor Líder Alotech Quien termina recibiendo un duro grab Para que el gran Nero Lo logre conseguir una segunda Muy buena entrada Así que vamos a ver aquí como lo consigue Uy, tremendo casillo Que no termina siendo aprovechado El power down que termina fallando Líder Alotech que quiere conseguir aquí una buena entrada Pero no la consigue Al final de cuentas El rango de la espada más que suficiente Y el rango nuevamente Que le favorece Para que Líder Alotech Haciendo un poco del extraño Con la espadita Con un poquito con la bobita Se termina dándole bastantes problemas Al recovery de este Terry Que bueno Y por fin Por fin Por fin En todo lo que vea Porque llegamos Lo que llevamos viendo A Nero Alguien le pudo quitar un stop Muy bien de parte de Laiers Pero este puede ser solo el principio Laiers podría Darle la primera partida Pareja Que va Que está a punto de tener Nero Así que muchachos Vemos aquí Sin embargo Como el gran Nero Termina bajándole La segunda stop consecutiva Al gran líder Alotech Dejando la situación de última stop Con un contrincante Que ya tiene Apenas 61% Así que mientras tanto Vamos a ver Como aprovecha la bobita Vamos a ver Como termina Homiciando sus opciones Porque reconocemos Que Link Tiene bastantes Bueno Oportunidades de poder Castigar Así que vamos a ver Aquí como conecta La flechón Que no le conecta nada Vamos a ver Como Link Quiere castigar en el aire Pero ya estemosamente El Buster Wolf De Nero Termina Consiguiendo la respuesta Más efectiva Para dejarlo Con más de 101% Este porcentaje Puede subir Mucho más Y Wow Acaba de parar El Buster Wolf Con un agarre No sabía que eso era posible Yo tampoco Pero bueno Oh Bueno Eso no iba a ser parable Después de ese Racing Tackle Con Input Nero Puede sacar Esa primera partida A este chicos Segundo Racing Tackle Que termina lanzando Directamente al cielo Y aquí nos preguntan En el chat ¿Ese es el Nero El mejor Terry Interterrá o no? Ese es el que dice Es el Nero Tack Y no es el mismo Porque sus torneos Son totalmente distintos A menos que haya Cambiado de identidad Por supuesto Porque este jugador Solo participó En torneos online Inclusive algunos torneos Que no aparecen en esta región Así que Muy interesante Siento que había viajado Había otro jugador De TR muy bueno Que se llamaba Nero Tackle Pero ya no está jugando acá Ah No tenía Se ha retirado Se retiró Es veterano Pero no es el No es el Es otro Pero comparte Parte del link Aún así siento De que esta partida Siento de que esta partida Puede estar muy de cara Para Nero Pero no recordemos Pero no olvidemos De que este es Smash Brothers Ultimate Uno puede voltear La situación Si es que juega bien Sus cartas Hace mucho Así que tenemos aquí Segunda partida Del stream Segunda partida Entre todos Grandes líderes Largo 3 contra Nero En Pokémon Estadion 2 Un gol Así que ya saben Por favor Los que ya han jugado No No descuiden No descuiden los botones Por favor Apaguen sus mandos Esperen a la siguiente partida Y ahora sí Continuando acá Tenemos al Aracnero Que ya tiene activado el gol Pero termina agarrado Del cuello A manos del gran líder Largo 3 Que lo quiere castigar En el borde Nero ya debe buscar Esa kill Si no No Al revés Lyre debe buscar Esa kill Si no Nero va a empezar A utilizar su Al parecer Lyre Rápidamente le quitó Le quitó esa Esa vida Muy bien Ok Ok Vamos siguiendo Con este enfrentamiento Nero está siendo Muy agresivo Más de lo que debería Con Lyre Pero de todos modos Así es como juegan Los Terry Terry intentando Encontrar esos golpes El racing tackle Con input Ahorita Ok Lyre cruza a tierra Y un buen combo Que no mata Pero estuvo muy cerca Vamos a decir Hay que recordar Que esta es la primera vez Que veíamos A Nero En situaciones de ventaja Que rápidamente Termina igualando Las condiciones Y ahora es momento De que el gran líder Radotage Logre Convidar Más sus oportunidades Ya pierde su proyectil A distancia Cuando le da más ataque Pero aún tiene Sus oportunidades De conectar Con los bomberas Con las flechas Y con las bombitas Que tanto le dan problema A los Shadow Flyers Sin embargo El gran nero No lo deja respirar El gran nero Que no le da oportunidad De lanzar sus bolitas De lanzar sus pequeños Convitos Sus proyectiles Y aún así Intenta conseguir Una entrada cercana Ok Lyre está jugándola Con calma Wow Que buena Normalmente El estilo de juego De los Lix Es aprovecharte De los proyectiles Para encontrar Las aperturas Y teniendo en cuenta El rango Que le otorga La espada Y sus bombos Algo Lento Pero fuertes Pueden darle cualquier Cualquier tipo de problemas A los Shadow Players Ahora Volvemos a la situación De antes Uy le cayó su bomba Ok Nero ya Nero ya tiene el go Y Lyre ya tiene que quitárselo Cuando Lyre Cuando Lyre a los tech No Lyre Ok Lyre ya tiene que quitarle Y se la quita Situación de última vida Lyre debe Lyre debe jugar Más agresivo Más agresivo De lo normal Lyre debe jugar Más agresivo De lo normal Alrededor de sus proyectiles Pero Dios mío Nero con una Que parece que tiene Una pistola en la mano Viniendo a robar porcentaje Uy que Le hizo un tremendo parry Tu Tu grab Parry tu grab Si básicamente Lider Lado 3 se protege Muy bien con la bombita Sin embargo No puede confiarse Mira como termina Agarrándolo casi Con un borde Con una pizca de dedo Mientras que el líder Lado tech Termina recibiendo El duro impacto Del dash attack Quien le da Directamente El pase al gran Nero A la Winner Final Wow Lyre a lo Lyre a lo tech La sufrió 2-0 está bien Nero la sufrió En esa última vida Pero Al final Pudo llevarse Esa buena stock Queda ahí Muy bien ¿Qué